Hoy nos acompaña Armando Eresbae, que es el fundador de Get In Motion. Es una empresa dedicada a ayudar a las personas con sus negocios. Y hoy nos va a platicar de algunos retos que tenemos los hispanos para que nuestros negocios sobresalgan aquí en el valle. También nos va a dar algunos tips, algunos consejos que pueden ser de utilidad. Armando, muchísimas gracias por acompañarnos. Gabriel, un gusto estar contigo y gracias por la invitación. Encantado de estar aquí para compartir un poco de lo que hacemos. Muchas gracias. Ahora, dime, tenemos algunos retos. Todas las personas tienen retos al momento de poner su negocio. Tenemos sueños, queremos que nuestro negocio sea el más grande del mundo. Pero la realidad es que hay que empezar en orden, ¿no? Hay algunos retos que nos encontramos en el valle. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muy interesante tu pregunta. Sí, mira, los retos varían mucho conforme a la persona, a los sueños, a lo que esté pensando. Porque la verdad es que el reto es lo único que nos pasa por la mente. Al hispano lo que lo lleva mucho es la pasión, la emoción. Hoy empiezo, luego averiguo. Y no es bueno ni malo, es simplemente lo que queremos es que la gente se prepare cada día más para que cuando lleguen esos retos estén preparados y los saquen adelante. Uno de ellos es el no pedir ayuda. Yo creo que la gente tiene que saber que no tienen que estar solos en sus negocios para enfrentar los problemas. Para empezar, es muy feo y frustrante estar solo cuando tienes un problema de permisos, de formalizar tu negocio, etc. Y muchas veces no sabes a dónde acudir. Entonces, algo que yo siempre promuevo mucho es que la gente pregunte, ¿Quién me puede ayudar? Y sobre todo que sean instituciones que se dediquen a eso. Ok. En tu compañía, tú tienes algún tipo de servicio o de orientación también. Y también das cursos para ayudar a estas personas a que puedan construir su negocio un poquito más fácil. Así es. O sea, que no estén en blanco, que tengan algún lugar donde acudir. Es como el punto de inicio. Muchas veces la persona no está acostumbrada a capacitarse o asistir a eventos informativos. Entonces, toda la promoción que hacemos es, Hey, ven, tú tienes un negocio, ven, tenemos algo para ti. Cuando lleguen ahí van a descubrir que hay recursos, hay otras compañías que ofrecen desde capacitación, talleres, un montón de cosas, asesoría para tu negocio. Entonces, algo que me gusta mucho promover es a los demás. Ya sea un individuo, ya sea una organización, que la gente los conozca. Hay literalmente decenas de organizaciones que ofrecen servicios gratuitos, en su mayoría, y el latino y el hispano no saben. No saben. O sea, estamos dejando la ayuda, la oportunidad por no investigar, por no tocar un par de puertas y pedir un par de consejos. Sí. Lo más irónico es que no sabemos que no sabemos. Claro. Yo te puedo ahorita nombrar a cinco o seis compañías y van a decir qué es eso. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde están? ¿Es nomás en inglés o en español? ¿O es de los dos? ¿Yo puedo ir? ¿Cuánto cobran? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, todas estas preguntas son las que en los talleres las invitamos, les hacemos talleres principalmente educativos, informativos, para que veas que el día que vayas al evento vas a aprender algo que puedes poner en práctica inmediatamente para tu negocio. Eso es muy importante. Es muy importante. O sea, no es ir a echar relajo y a divertirse. Aunque me han contado que son muy divertidos los eventos también que organizas. Claro, mira, algo que cuidamos mucho en los eventos es que la gente se la pase bien. Es como cualquier evento que vayas, gala, familiar, lo que sea, si no te la pasas bien, no regresas. Ok. Entonces, algo que cuidamos mucho es la calidad de la educación del orador y sobre todo que te la pases bien. La gente se sorprende cuando llegas y te vas a voltear para todos lados y dices, hey, hay gente como yo. Latino, que le gusta más hablar en español, que también tiene un negocio, que empieza hace un año, que lleva 15 años quizá haciendo eso y que está buscando, está luchando por llevar su negocio al siguiente nivel. Lo que sea que eso signifique. Para algunos es que sea redituable. Para otro es pasar de dos empleados a seis. Para otro es abrir otra tienda. O para otro es salir del caos en el que está hablando en partes financieras o administrativas. O también sentirse útil. También. Porque hay personas que tal vez la parte económica pueden tenerla resuelta, pero tienen esa necesidad, esa pasión que tú decías al principio, de querer hacer algo, de algo que los impulsa y tal vez no se habían animado antes, ¿no? Y ahorita encuentran la oportunidad, las ganas y encuentran empresas como la tuya y entonces probablemente ese es un buen móvil para hacer una obra. Tenemos personas que así han llegado a los eventos. Me llegan así, es bien, bien, bien en el buen sentido, chistoso, que me llegan, Armando, que estoy bien emocionado, ya quiero empezar, estoy decidido, decidida, ¿y qué vas a hacer? No sé todavía. Pero voy a hacerlo. Sí, así llegan, ven una plática, otra plática, y después de unos meses de estar yendo, llegan conmigo, Armando, ya empecé este negocio, ya abrí mi compañía, abrí una LLC, hice mi sole proprietor, ya empecé, porque llegas a un lugar donde ves, hey, la gente lo está haciendo. Claro. Te animas y tomas decisiones. Perfecto. Entonces, ya tenemos, ahorita en la pantalla están apareciendo los datos de tu compañía. Si usted está interesado, por favor, contacte a Armando, no se va a arrepentir. Dinos una o dos consejos de esas personas que tienen la pasión, pero que están empezando su negocio. ¿Qué les recomendarías hacer hoy? ¡Pum! Lo estoy empezando. Perfecto. Uno va a ser, decidete buscar ayuda, no lo hagas solo, no tiene caso, hay mucha gente que te va a apoyar. Dos, ven para que desarrolles el hábito de ponerte metas. Vas a ver que tu negocio va a ser 100 veces más productivo que cuando te pones metas, que cuando nomás lo crees en tu cabeza. Es que yo ya sé, y ese es el problema, nomás tú sabes. Cuando lo pones en papel, empieza la magia. Esas son las dos cosas que les puedo decir el día de hoy. Perfecto. Pues ya escucharon a Armando, pidan ayuda, acérquense a su compañía, establezcan metas, tú los ayudas a establecer metas. De una manera bien divertida. Bien divertida y cualquier información al respecto ya saben en dónde contactar a Armando. Armando, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ojalá que pueda regresar pronto porque se me ocurren muchas preguntas más. ¿Qué es cierto? Encantado de venir otra vez a acompañarnos, compartir un poco y hasta les voy a tener invitados para que hablen con ellos y ellos les platiquen el cambio que ha habido en ellos. No hombre, encantado. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que la información de nuestros expertos haya sido útil para todos ustedes, que la puedan aplicar en casita y que hayan encontrado el programa entretenido, divertido, porque de eso se trata y por eso lo hacemos para ustedes. No olviden seguirnos en www.platicasmananeras.com. Ahí van a poder encontrar información del programa, de nuestros patrocinadores, de nuestros expertos. Ahí van a poder encontrar toda la información. Y también síganos por favor en Facebook, facebook.com diagonal platicas m. Ahí quiero pedirles un favor. Si quieren dejarnos un mensaje, si quieren dejarnos un comentario, yo se los voy a agradecer siempre. ¿Alguna sugerencia? ¿Sus impresiones del programa? Solamente de esta forma podemos seguir creciendo y podemos tener contenido que ustedes disfruten y que sea útil para ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos la semana que entra, a la misma hora, por el mismo canal. Chao.